Los últimos minutos, Quique, como decíamos, para dedicarle al misionero de pista, algunos datitos del fin de semana, se viene la cuarta fecha, llegamos a la mitad del campeonato, Quique, y sabemos que usted siempre nos trae algunas novedades de algunos de los pilotos de ahí, de la zona norte de la provincia. Sí, tenemos de toda la zona de la provincia, estuvimos indagando un poquito a ver cómo están los autos y cómo están los pilotos, sobre todo para esperar esta cuarta fecha, que están ansiosos todos, todos ansiosos esperando la cuarta fecha. Así que bueno, hablamos con el querido José María Guarna, que le mandamos un saludo enorme, le manda saludos a ustedes también, el querido José María Guarna, el que tiene el Torino con el motor Torino, para destacar esto, Torino con motor Torino. Estuvieron trabajando mucho con el motor, con ganas de recuperar lo que se perdió en la fecha pasada en Posadas, y bueno, nada, el Torino está listo para meterlo en pista en Obera. Mucho trabajo, sobre todo en el motor, el resto estaba todo ok, hicieron un repaso general del auto y está perfecto para la cuarta fecha. Hablamos de la Copa Fiat 1.4 y lo metemos con Nico Pérez, el piloto aquí de banda, y se hizo un repaso general, se corrigió amortiguación, y la palanca de cambio, ¿se acuerdan que nos contó que la palanca, manejó con la palanca de cambio en la mano casi toda la carrera, se le rompió apenas arrancó, y bueno, y va con un motor propio, esta vez va con motor propio el Nico Pérez, por supuesto en la ayuda de todos va a estar la preparación del negro abogado, y corrección en la puesta a punto, y amortiguación, sobre todas las cosas, se tocó del auto de Nico Pérez. Nos metemos en la clase 1, hablamos de Cachito Gran, enorme piloto y espectacular persona, también manda saludos para todo el equipo, felicitaciones a todo el equipo, se cambió la caja completa, nueva, una caja nueva, y aparte, por supuesto, acuérdense que él fue elegido en la técnica para el desarme del auto, así que hasta ahora lo están armando al auto de la última vez, pues lo desarmaron, lo dejaron pieza por pieza, le dijeron, tomá, llévatelo en un cajón, y ahora lo están armando al motor, así que él fue elegido, salió en el sorteo para técnica para el desarme del motor. Tiene los frenos hechos nuevos para este fin de semana, así que vamos a ver cómo le va a Cachito Gran con la clase 1. Sí, me deja la clase 1 decir que el que va con auto nuevo es Fede Puerta, confirmado, en la semana lo tenía que buscar, y va a llegar con lo justo, pero probando jueves o el viernes va a estar probando auto nuevo para él. Y auto nuevo para Nico Finten, porque en esta imagen justamente destruyó su auto y aceleró el nuevo auto que ya estaba armando, pensaba ponerlo en la próxima fecha, bueno, aceleraron los trabajos en el taller de Richard Isler, y auto nuevo para Nico Finten también. Perfecto, ahí tenemos un par de autos nuevos entonces para el fin de semana, entre otras novedades, Quique. Sí, de la clase 1 podemos hablar del Talito Loprete, que estuvieron trabajando mucho, repasando todo el auto, esperando el fin de para probar, porque por supuesto ellos, el que está entre los 6 primero no pueden probar, los 6 primero no pueden probar antes, así que esperando para ir a probar directamente al autódromo, lo verá, espera la llegada del motor en las próximas horas, así que bueno, tiene mucha expectativa para andar bien ahí en la Ciudad de Verá también. Perfecto. El Talito Loprete, le mandamos un abrazo al tal. Me deja meter dos chiquitos de la Copa Fiat 1.4, porque el debutante será Juan Lima, el chico del Dorado, que se va a sumar al Criller Competición, con Cristian Konopaki, serán dos autos ya del Criller Competición, y también va a volver Agustín Ortega, que va a cambiar de número, va a ir con el 703, el mismo que usan en el karting, estará Agustín Ortega, otro hombre del Dorado, y van a llegar a ser 34 Fiat 1.4. 34 fititos el fin de semana. Para ir divirtiéndose. Qué bárbaro, qué lindo. Nos metemos con el TC 4000, Arielito Seiden, este piloto, si los hay aguerrido de esta categoría, se trabajó mucho en el auto, sobre todo en el tren trasero, está trabajando con eso Walter Rodríguez, hasta que el día de hoy estuvieron trabajando mucho en el tren trasero, tienen mucha expectativa de andar bien en la Ovela, porque tocaron el auto y aparentemente lo pusieron a punto, y está a pleno el auto de Arielito Seiden, así que vamos a ver cómo le va al piloto de Puerto Rico, Ariel Seiden. También en el TC 4000, la vuelta de Pedro Yellen, después de la ausencia en Posadas, vuelve Pedrito Yellen, el piloto de banda, que se trabajó mucho en el chasis, y se probó un set de amortiguadores, dado que se cae el auto en el final de la carrera, me dice Pedro Yellen, y el resto está todo listo para el fin de semana. Está muy, muy contento de volver Pedrito Yellen, así que vamos a tener otro auto más en el TC 4000, el que no va a ser de la partida en el TC 4000 es Alfredo Weaver, se baja en esta carrera de Ovela, vamos a ver cuándo vuelve el piloto de Iguazú, Alfredito Weaver en el TC 4000. Y por último, tenemos en... Sí, decime. No, 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 bien, bien, te escuchamos, dale. Digo, por último, la clase 3, Gerardo Bostenguer, que está recibiendo los fierros de Buenos Aires en estos días, y esperando al motorista, para ver si pegan un salto en esta fecha que va a ser local, ahí lo verá. Gerardo que está armando un auto realmente para este fin de semana, andar bien, sobre todo en el chasis, que están trabajando mucho para ponerlo a punto, y esperando un buen motor, por eso se viene también el motorista junto con el motor de Buenos Aires, y vamos a ver cómo le va a Gerardo Bostenguer, que hace rato que viene, que tiene ganas de meterse bien arriba en la clase 3, en un piloto, por supuesto, todo el mundo lo conoce, los buen pilotos que es Gerardo. Así que bueno, más o menos las novedades para este fin de semana. Y la novedad más importante de la clase 3 es que el puntero del campeonato, Juan Pablo Pastori, tuvo que elegir, y se va a ir a correr el turismo nacional, estará ausente, no verá, así que todos van a aprovechar. Y Beitía. Y Beitía también, todos protagonistas del campeonato, así que el resto van a aprovechar para descontarles puntos al puntero del campeonato, que va a estar ausente, no estará el fin de semana, se va al turismo nacional para tratar de seguir en racha, porque no pudieron aceptarle la nota, no pudieron cambiar la fecha, y tenía compromisos con su sponsor a nivel nacional, así que va a estar en concepción del Uruguay con el turismo nacional. Rápido le digo que en el TCM, Tajada con 82, Mariano Tajada es el líder, 82 puntos, Bruno Madeler 77, y Rubén Ratowski también 77, está realmente interesante el TCM, el campeonato, en la clase 3 decía, Pastori tiene margen, no 108 puntos, no va a estar presente, de Lima tiene 68, y Rudy Bunciac también. En el TC, 4000, Misionero Baez es el líder, con 71 puntos. ¿Con quién va Baez? ¿Con quién va Baez? Porque se fue el equipo del Honning Racing, así que novedad, esa también. ¿El líder del campeonato sin equipo? Sin equipo, habrá que ver con quién va o verá, quién le hace el auto, no pudimos comunicarnos con él, pero en el Honning no está más. Bueno, 71 puntos para él, Quique hablaba de Ariel Sey, del 69 segundos en el campeonato, y Lucas Torres 3-0 con 62, y en la clase 1, el líder es Kevin Johnson, o no claramente, 95 puntos, 88 para el Indio Mantilla, y el Tano Loprete, del que hablaba Quique hace un ratito, 82 puntos, me queda decir que Diego Barchuk es el líder de la Fiat 1.4 con 97, pero ahí nomás está Marcelo Dacruz con 91, y después sí, Marcelo Esmichoski, el actual campeón, que con 66 está tercero en la pelea por el campeonato en la Fiat 1.4, este fin de semana será mitad de torneo. Mitad de torneo. Así que empieza ahí a ser importante los números que puedan sumar, ¿no? Y estaremos el fin de semana cubriendo todo. Sí. ¿Sí, Quique? Le mando un saludo enorme a mi tío Omar, que está mirando de Carapachá, y zona norte del Gran Buenos Aires, nos está viendo, y manda saludos para todo el equipo, el tío Bebi, le decimos nosotros, el tío Bebi. Le manda saludos a usted, Quique, Nicolás Piesmeni, y dice que por fin apagó el arbolito. Apagó el arbolito, Dios, Dios, bien. Así que nos espera el fin de semana. Perfecto. Un saludo para mí, un saludo. Nos llegó Navidad y le dije, bueno, apagá, apagá el arbolito, porque si no... Lo que pasa es que él bajó la térmica, él laburó en Emsa, así que bajó la térmica y dijo, bueno, apagámosle el arbolito porque está gastando mucho. Bueno, fin de semana entonces con el Misionero de Pista, como decíamos, estaremos ahí con las alternativas, por supuesto, para repasar un poco todo el fin de semana. Viernes ya estoy por el autódromo, es viernes ya estoy adentro del autódromo. Ah, perfecto. Muy bien. Excelente, excelente como siempre. Bueno, nos estamos yendo, nos van a quedar algunas cosas por fuera, por supuesto, como es habitual, pero se nos va terminando el tiempo. Lo que sí nos vamos a despedir, nosotros hablábamos del Misionero de Pista, nos vamos a despedir repasando, Pablo, la charla que tuviste hace un par de fechas, ¿no? Con uno de los que ha regresado al Misionero de Pista y es una muy buena noticia y está precisamente trabajando en hacer que funcione cada vez mejor el auto de Rojas. De Rojas, el gordo, el querido, Carlos Héctor Oliveira, que volvió a la pista, el histórico preparador, estaba trabajando con Carlos Alberto Rojas en su FIA 600 y repasamos un poquito su historia. Desde el 2010 que no iba al autódromo. Que no iba al autódromo. Seguía preparando algunos motores en su taller, pero no le gustaba ir al autódromo. Ahora volvió al autódromo. Era el mecánico de Claudio Cel, ¿se acuerdan? De Claudio Cel. Sí, sí, sí. De Jorge Mabichu en algún momento. Sí, señor. De René, su hermano también, de varios históricos. De Jorge Ruff también, que está volviendo. Y, bueno, volvió ahora el autódromo. Lo encontramos en Posadas y le hicimos una hermosa nota repasando sus 40 años con el automovilismo misionero también, ¿eh? Así que, Quique, de Acate, mandamos un saludo grande porque nos vamos a ir despidiendo con la nota y lo vemos el fin de semana, Quique. Seguramente, estaremos ahí, sin lugar a dudas. Si Dios quiere, estaremos todos juntos ahí en el autódromo. Pablo, un placer, un gusto. Como siempre. Y, bueno, la gente, gracias por acompañar, como siempre. Nos queremos ir, insistimos, repasando esa nota realmente interesante que hizo Pablo con el gordo Olivera, preparador que está trabajando otra vez con su yerno, ¿no? Su yerno. Que es Rojas, ahí en la Fiat 1.4, llevando adelante seguramente mejoras en el auto y veremos el fin de semana seguramente. A todos, muchas gracias y volvemos el próximo martes, muchachos, ¿no? 21 horas, firme. Estamos martes, Quique, estamos martes. Con todo lo que pasa. Pero con el abonito, si quieren. Ah, bueno. Rególo Olivera, con ustedes. Bueno, pasó que mi yerno heredó el auto del papá y no me quedó otra que atenderle el auto, este. Y bueno, y le estoy poniendo en forma, digamos, le hice el motor, ahora le hice la caja, la suspensión, le voy haciendo de pasito todo, ¿viste? Porque ya dejé todo eso de hacer los fititos de carrera. O sea, la última carrera que ganó el fitito que con Claudio Selle no verá en el 2010, ahí dejé todo. Después me pidieron que le haga, bueno, Carlos de Ley hicimos en el 2014, le hice para la última, el 1.4, y ganamos también acá en Posada, y le había hecho a Marcos Núñez también, que tenía un autazo, pero de lujo, que le alquiló a Rogasecki, Rogasecki salió segundo en Apóstoles, tenía que cuidarle porque el ganador era el cuñado de él, por los puntos y no ganaba también, es decir, que hice el 1.4 también iba a ganar. Contale un poco a las nuevas generaciones, ¿hace cuánto estás en el ambiente? ¿Cómo empezaste? Y empecé en el año 70, 72, y con autos prestados, obviamente, me prestaron un auto y corrí cuando se inauguró el Autódromo Verázaro y Cuarto, por ejemplo. Autódromo de Tierra estamos hablando. De Tierra, sí, sí, sí. Bueno, y de última dejé, dejé porque no me agradó eso que cambian los motores, ¿viste? Porque los fititos estaban en 10 puntos y había más como 25 autos y ya al último le encontramos la vuelta de que no se rompían más los motores, todo, 10 puntos y resulta de que los dos pilotos míos tenían más de 100 kilos de lastre y seguían ganando, ¿viste? Entonces, era Jorge Ruff y Claudio Sel y no había tope de lastre que hoy un turismo de carretera tiene 30 kilos y se va para atrás con 30 kilos y nosotros teníamos ciento y pico de kilos en un fitito que el piso ya era todo de plomo, digamos, porque ya no había dónde ponerle peso. ¿Cuál es el secreto para preparar un fitito? Bien, el fitito es una cadena y el fitito yo me hice hasta la plantilla de la leva y la mayoría de los preparadores de la provincia y la mayoría, digo yo, ¿viste? Porque vendí unos cuantos autos y fue pasando de taller en taller y heredaron todo lo que yo hice, ¿viste? Porque yo vendía los autos en el circuito, cuando terminaba la carrera yo ganaba la carrera y le vendía el auto ahí en el circuito que lleve de ahí, ¿me entendés? Si había que revisar algo le decía bueno, traete un mecánico que vamos a revisar tal cosa en el auto así vos ves lo que se sacó, lo que se puso de vuelta, tal y cual y de ahí lleva el auto a tu casa. Fosó un enamorado de los 600, ver hoy 31 máquinas de vuelta en la grilla de partida supongo que también será una gran satisfacción la recuperación de los 600. Y yo le encontré la vuelta a los motores de los fititos, fititos, digamos, viste, que le encontré más la vuelta que esto, pero con esto también gané, y hoy por hoy bueno, como todos los pilotos se tienen que formar primero. Yo tuve pilotos campeones que que en la primera curva enganchaban segunda en Oberá por ejemplo, viste, y después salieron campeones, viste, de entrada a veces no 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 es solo tener el auto si vos no aprovechás y tenés que saber llevar el auto es como todo, viste. Los pilotos se van formando, son pibes y se van formando despacio. Esta nueva generación hace ilusionar que en algún momento vamos a tener grandes campeones los 600 también. Y esperemos que sí. que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!